¿Por qué será que el viento lleva nubes a cualquier lugar? Y solo él sabe donde lloverá ¿Por qué tú, cuando te llamo yo? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué te me niegas? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender, amor Algo que no alcanzo a descifrar, no bien Y nadie te conoce como yo No se te ven las caras No se te ve la voluntad No se te ve el deseo Ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol Ya se cayó tu risa Ya se apagó el volcán El hilo frío que llegó hasta mis entrañas Eso me pasa por dar siempre más ¿Por qué la tormenta cuando avisa el daño está hecho ya? Ni los recuerdos se pueden recoger ¿Por qué tú, cuando te llamo yo? ¿En qué idioma hablas que ya no me entiendes? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender, amor Algo que no alcanzo a descifrar, lo bien Y nadie te conoce como yo No se te ven las caras No se te ve la voluntad No se te ve el deseo Ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol Ya se cayó tu risa Ya se apagó el volcán El hilo frío que llegó hasta mis entrañas Eso me pasa por dar siempre más Ay, ay, no me llames Ay, ay, no me llames Ay, ay, no me llames Eh, no me pongas condiciones Que yo sé a quién le doy mi vida y mis perdones Ay, ay, no me llames ¿Con qué derecho tú me regañas? Después que en mi propia cara, ay, me engañas Ay, ay, no me llames No me ofrezca más calao Que conmigo un problema te has copao Cámbiame tu caminado Que yo conozco tu cocina No me ofrezca más calao Que conmigo un problema te has copao Conmigo te has equivocado Tú sabes que el perro viejo la ha dejado No me ofrezca más calao Que conmigo un problema te has copao Ni comprao ni fiao Conmigo mamita te has equivocado Guajaba pues, novio Despierte, papá ¿Sabes qué, hermano? Venga que le tengo el parche Que necesita, pues Una linda chica Unos palitos Y lo montamos en el trencito En el trencito, papá Rumbo a Miami 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 En primera Sin carretera A palante a mucha gente Y la otra Y la 완전cito Y la Hein civilian Y la llorna Y la llorna Y la llorna Queравствa Mi Jo Gracias.